¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero que han tenido un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos legendarios de la semana 4. Este desafío nos dice que tenemos que poner carteles de personas desaparecidas en Campo Calinfe y en la Alameda Fijida. Así que yo les voy a enseñar todas las ubicaciones de cada una de estas zonas. Así que vamos con el intro. Bueno amigos, antes que nada les voy a explicar que para hacer este desafío necesitamos encontrar un total de 4 carteles. Nosotros tenemos un total de 10, 5 por cada zona y en esa parte les voy a enseñar 5 de cada una. Así que vamos primero con los 5 de Campo Calinfe. El primero de todos lo vamos a tener aquí en esta zona, les enseño en el mapa. Es aquí y les pongo un pequeño video de cómo se vería ese día. Para el siguiente cartel vamos a tener que venir hacia acá, les pongo en cámara rápida. Sería en esta zona exactamente, en esta pared. Les enseño en el mapa, es aquí y les pongo un pequeño video de cómo se vería. Para el tercer cartel vamos a tener que venir hacia acá. Y lo vamos a tener aquí, en esa casa. Les enseño en el mapa, es aquí. Ese es el tercero, les pongo un pequeño video de cómo se vería. Para el cuarto tendremos que avanzar tantito y en la casa azul, en esta se veía aquí. Les enseño en el mapa exactamente su ubicación. Y les dejo un pequeño video de cómo se vería. Y para la quinta ubicación de Campo Calinfe tendremos que venir a esta zona, sería aquí. Les enseño en el mapa y les dejo un pequeño video de cómo se vería. Con eso tendremos todas las ubicaciones de Campo Calinfe, así que ahora vamos con los de la Alameda Flegida. Bueno, para las ubicaciones de la Alameda Flegida vamos a empezar y el primero lo encontraremos en esta zona, en esta casa. Les enseño en el mapa exactamente. Sería aquí y les dejo un pequeño video de cómo se vería. Para la segunda ubicación vamos a tener que venir hacia acá. Vamos a tener el cartel aquí en la entrada, en esta zona. Aquí está, es la ubicación y les dejo un pequeño video. Para la tercera ubicación vamos a tener que venir hacia acá. Y justo aquí del otro lado de la casa lo vamos a tener. Les enseño en el mapa. También les dejo un pequeño video. Para la siguiente ubicación vamos a tener que venir acá. En esta pared tendremos nuestra cuarta ubicación. Es aquí exactamente. Les dejo un pequeño video. Y para la quinta ubicación tendremos que venir hacia acá. Tendríamos que venir hacia esta casa. Y en esta zona estaría. Les dejo el mapa. Y les dejo un pequeño video de cómo se vería la última ubicación. Con eso tendrán su desafío completado. Esas son todas las ubicaciones para hacer este desafío. Espero que este video les haya gustado. Ya saben que si les gustó dejen su manita arriba. Compártanlo con sus amigos. Yo los amo mucho. Y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.